En producción musical hay un concepto que se llama fase y a veces no entendemos ni su importancia ni cómo tratarla. En este video vamos a ver a qué se refiere la fase, cómo es que funciona y qué podemos hacer para tratar con la fase, solucionarla lo más que se pueda, cuáles son los métodos que existen y obtener mejores resultados en tu producción musical. Vamos a ver. Ok, primero el concepto. Tengo aquí esta producción, aunque la fase está presente para cualquier tipo de track que se haya grabado con micrófonos, en donde más surgen problemas es en la grabación de una batería acústica, porque es donde más micrófonos están captando al mismo tiempo una misma fuente. Por ejemplo, si tenemos una batería que tiene tarola, bombos, platillos, vamos a estar hablando de al menos unos 5 o 6 micrófonos y hay sets en los que hablamos de 8, de 10, de 12, de 16 micrófonos, o más para captar un mismo instrumento. El concepto sencillo a entender o la manera más rápida de comprenderlo es que el sonido viaja a cierta velocidad y la distancia a la que se encuentra cada micrófono con respecto de la fuente que emite el sonido, eso genera una variación y hace que entonces a lo mejor el micrófono de la tarola va a captar de inmediato el golpe, porque está ahí muy cerca, pero a lo mejor el overhead que está acá más arriba, aunque es muy cercano y pudiéramos hablar de milésimas de segundo de diferencia, esa diferencia sí puede marcar un problema en nuestro sonido y hace que pierda cierta consistencia o ciertas características. Entendiendo eso, entonces sabemos a qué se refiere y qué es lo que tenemos que buscar en nuestro software para intentar solucionarlo. Ahora voy a mostrarte de manera gráfica cómo es que eso funciona. Tengo esta batería que es grabada en vivo. Vamos a irnos a un ejemplo de bombo. Vamos a ver, tengo el primer micrófono, tengo dos micrófonos de bombo, uno que está al interior del bombo, es decir, muy cerca del bidder donde golpea en el parche. Y si yo localizo el inicio o la parte más pronunciada de la transiente que pudiera ser esta primera o esta segunda, vamos a ubicarnos en la primera para hacerlo mucho más claro. Pero ahí se supone que es donde está el impacto fuerte, aunque también tenemos el otro que está en el polo negativo. Pero ahí tenemos ya la primera transiente del golpeo. Si yo me voy al siguiente micrófono que estaba colocado afuera del bombo, y estamos hablando de una distancia muy pequeña de, exagerando, no sé, 50 centímetros, o un metro quizá a lo mucho, observa cómo ya hay una diferencia de la forma de la onda. Mientras acá impactó primero, acá se retrasó ya un poco. Y hablamos de milésimas de segundo, o sea, es rapidísimo. Pero eso podría empezar a generar problemas. Puedo decirte que aquí no hay problema porque aún cuando... Yo me preocuparía si, por ejemplo, en este punto donde estoy yo en la primera onda, la del siguiente micrófono estuviera completamente contraria, es decir, hacia el otro polo. Vamos a decirlo así, hacia abajo. Por ejemplo, aquí pudiera estar un poco más cercano a ver algún problema, pero aún así sigue habiendo una diferencia. ¿Sí me explico? El problema real, real, real radica cuando tenemos una onda que es completamente hacia arriba y la otra hacia abajo. ¿Qué sucede ahí? Se cancela el sonido. Y entonces tenemos un momento en el que de pronto... ¿Qué pasó? ¿Por qué pierde consistencia? Bueno, porque justamente en ese punto el sonido se cancela entre un canal y otro. Entonces voy a seguir avanzando. Me pongo otra vez donde estaba más o menos para tener la referencia del punto central de la transiente. Y en el siguiente micrófono que es el snare, hay muy poca captación. Entonces aquí no tengo por qué preocuparme. No hay tanto problema en ese sentido. Tampoco con el snare top. Por ejemplo, este que está en el fondo es el micrófono que está más cerca de la tarola. Y aquí, si nos acercamos, sí podríamos encontrar que la transiente va hacia abajo. Si lo observas, va hacia abajo. Pero estamos hablando de un volumen muy, muy, muy pequeño. Entonces no tengo por qué preocuparme en ese sentido. Aunque sí es tan contraria a las transientes, la pronunciación de la transiente que captó el micrófono que está debajo de la tarola no es tan importante. Entonces no me voy a preocupar por ese. Voy a revisar, por ejemplo, en el caso del hi-hat. No hay problema tampoco. No es que capte mucho de ese micrófono. En los tomes tampoco veo ningún problema. En el tom de piso casi, casi se acerca al problema de que las ondas podrían estar contrarias. Pero seguimos estando en un margen aceptable. Y después tenemos los overheads, en donde tampoco hay una gran captación del kick. En el kick puede que no tengamos tanto problema. Porque como es un elemento que tiene cierto aislamiento, por ejemplo, en el micrófono. O sea, lo que todo el tiempo los micrófonos haces afuera. El hecho de haberlo puesto por dentro y que es el micrófono principal te puede ayudar. Y hay otras técnicas para solucionarlo. Ahorita lo vamos a ver. Veamos un ejemplo más en el caso de la tarola. Me voy a ir con esos elementos que son los más importantes de la batería. Aunque en todos podríamos hacer algunas revisiones. Voy a checar, por ejemplo, la transiente de la tarola cuando golpea en la parte de arriba. O la parte intensa. Voy a hacer un poco más grande esto. Ok, aquí tengo el golpe que capta el micrófono que está arriba en la tarola. Esa es la transiente principal, vamos a decirlo así. Aunque todo forma parte del sonido. Pero vamos a colocarlo en ese punto. Y revisamos, por ejemplo, el micrófono que está junto a él. Porque también está en la parte de arriba. Hay una ligera variación. Pero no tenemos ondas contrarias. Entonces, ahí pudiéramos decir que no hay tanto problema. Por ejemplo, con el del bot o el del button. El que está en la parte de abajo. Aquí ya podía haber algo de más diferencia. Podríamos notar algunas cosas. Ahorita checamos a ver si realmente afecta o no afecta al sonido de la batería. Lo demás es el trigger. El trigger está iniciando un poco tarde. Pero no tampoco hay problema con eso. El hi-hat. No tenemos problema tampoco ahí. No hay tanto detalle. Porque no se están cancelando las ondas. Con los toms pudiera ser que sí. Pudiera existir aquí un poco de cancelación. Porque justamente cuando golpea ahí. El micrófono que capta el tom. Lo capta al contrario. Entonces, ahí sí pudiera tener algo de cancelación. Con el tom de piso no tengo problema. Los overheads no hay problema tampoco. Aunque a lo mejor si movía lo milimétrico. Sí pudiera notar algunas cosas. Pero en general, no hay tanto problema con fase. Te tienes que fijar en ese tema de la onda. Si justamente donde pega la tarola otro micrófono tiene una onda pronunciada hacia abajo. Tu tarola o tu sonido de tarola se va a ver seriamente afectado. Vamos a revisar entonces qué es lo que hay que hacer en casos donde tengamos un problema de fase. Hay varias maneras. Una de las opciones que podemos utilizar es la cara, la costosa. Y esta es un software que en automático analiza los tracks y te va a hacer la alineación. ¿Funciona? Sí, sí funciona. Yo lo he probado. No lo he comprado porque me parece costoso. Pero es un software que definitivamente hace un muy buen trabajo. Ese software es AutoAlign 2 de la empresa Soundradix. Yo creo que si te dedicas mucho a esto, sí vale la pena adquirirlo porque te va a ahorrar mucho tiempo. Lo va a hacer muy bien. Y por el costo que tiene, creo que en el mediano o largo plazo definitivamente lo vale. A que tú manualmente lo vayas a hacer. Y difícilmente queda tan bien como lo hace este software. Entonces ahí es un tema de que valores, sí o no. Qué tanto es lo que le quieres invertir a este tema. Qué tanto es lo que lo trabajas. Porque al final se traduce en mucho ahorro de tiempo. Y desde mi punto de vista, el tiempo vale más que el dinero. Entonces si te genera mucho ahorro de tiempo, yo sí pensaría en utilizar este software. Yo sí lo voy a comprar. Solo estoy haciendo un poquito de cochinito para poder tener la cantidad de dinero necesaria. Y poderlo comprar porque definitivamente sí me conviene hacerlo así. Otra manera que puedes utilizar en caso de que no quieras comprar el software es que prácticamente todos los softwares de producción musical tienen algo que se llama inversión de fase. Y lo que hacemos con esto, o más bien invertimos la polaridad de la fase. Lo voy a utilizar, por ejemplo, donde noté que había más diferencia. Eso no hay problema. Necesita un poco hi-hat. Ok, en este del Tom, por ejemplo. Aquí donde notamos que la transiente que detecta el Tom sí es contraria prácticamente a la que detecta la tarola. Aquí yo podría meter un inversor de fase. Que no es más que un plugin de gain de los que trae Logic. Si no estuviera aquí de inmediato, lo encuentras en utilidades gain. Y aquí está, lo pones en mono. Y le vamos a decir que queremos invertir la fase. Habría que encontrar en el software que tú utilices. Si utilizas Logic, pues bueno, ahí lo tienes. Pero todos los softwares tienen algún control. A veces está en la mixer. A veces es un plugin. Donde tú le puedes decir que quieres hacer una inversión de la fase. Y vas a encontrar generalmente ese ícono. Y eso lo que hace es que ahora voltea las ondas, por así decirlo. Aunque no afecta al track directamente. Lo hace a través de software, a través de procesamiento. Y eso podría ayudar. Quiero notar, a ver si realmente hizo una mejora. Voy a poner en solo la batería. Voy a apagar ese plugin. Quiero notar cómo es que suena la batería. Sobre todo en esa sección. Vamos a poner esta parte así como de verso. A ver qué sucede con la batería. Y ver si realmente está ayudando. Porque ese es el otro tema. Ese es el otro asunto. Que no forzosamente, si hay diferencia en las ondas. No forzosamente va a sonar mal. No forzosamente va a sonar bien. ¿Cuál es el parámetro a seguir? Pues probar y escuchar. Si no tienes un software como el AutoAlign. Entonces prueba con lo que tienes. A lo mejor no lo necesita. A lo mejor no es necesario. Entonces vamos a probar. A ver si realmente invertir la fase nos sirve de algo. Perdón. Es en el Tom 1. En este de aquí. Y ahora sí. Fase. Casi no noto una diferencia importante. Es algo muy, muy pequeño. Muy minúsculo lo que está sucediendo. Creo que no tendría mucho caso. Voy a ver qué sucede si lo pongo, por ejemplo, en el segundo micrófono de la tarola. A ver qué pasa. Tampoco no otro gran diferencia. A ver en el micrófono que está debajo. Creo que ahí sí noto un poco de diferencia. Me parece que suena con un poco de más cuerpo cuando está encendida la inversión de la fase. Entonces ahí podría funcionar. Aquí el tema principal es empezar a probar. A ver si realmente lo necesitas. Esa sería la manera más simple de solucionar un tema de fase en caso de que sea la inversión lo que te funciona. Pero para ser precisos, para ser exactos, es más bien un tema de edición, pero que se hace con un software para hacer que todos los tracks embonen perfectamente. Ahí lo tienes. Eso es la fase. La verdad es que no hay necesidad de complicarlo todavía más. Prueba, intenta, únicamente si notas que tu batería como que no tiene la consistencia en el sonido. Que se puede deber a otras cosas. No se puede deber a temas de ecualización, de compresión, de ejecución, de edición, de triggers, de apoyos, de samples, de un montón de cosas. Pero la fase puede jugar un papel importante. Si quieres aprender más sobre todos estos temas, descárgate las guías que están en la descripción del video. Todas son gratis. Hay guías sobre home studio, guías sobre ecualización, sobre compresión, sobre producción vocal, sobre progresión de acordes. Vas a encontrar un montón de cosas ahí muy útiles, todas gratuitas. Llévate todas las que tú quieras y nos vemos en otro video.